A lo lejos se ve mi pueblo natal No veo la santa hora de estar allá Se vienen a mi mente bellos recuerdos Infancia alegre que yo nunca olvidaré Luces de esperma que al fondo se divisan Titilantes igual que estrellas en el cielo Y el ruido incesante del viejo trapiche Sustento eterno de todos mis abuelos Ya vamos llegando Me estoy acercando No puedo evitar que los ojos se me abuelen Ya vamos llegando Me estoy acercando No puedo evitar que los ojos se me abuelen No puedo no Luces de esperma que al fondo se divisan Titilantes igual que estrellas en el cielo Y el ruido incesante del viejo trapiche Sustento eterno de todos mis abuelos Ya vamos llegando Ya vamos llegando Me estoy acercando No puedo evitar que los ojos se me abuelen Ya vamos llegando Me estoy acercando No puedo evitar que los ojos se me abuelen Mi pueblo natalio ¡Qué bonito! ¡Ay qué susto tan hermoso! ¡Qué cosa! Mi amor ¿Cómo estás? Muy bien Oye bonita ¿Cómo te llamas? Leti la Poderosa Leti la Poderosa Me la como no fue No bueno Leti Yo me he tardado mucho en darme la vuelta Me he tardado un rato Porque te estaba oyendo Y yo veía a todo el mundo súper espabilado contigo Todo el público aquí O el puerto loco Y aquí estábamos nosotros mirándonos así ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y la verdad que yo decía Pero es que no sé qué hacer Y es que no he podido evitarlo Y al final me tengo que dar la vuelta Porque me estaba gustando Lo que estaba oyendo Y lo que estaba pasando contigo Y pues nada Creo que podemos trabajar Para poder mejorar como cantas Y para poder trabajar en tu voz Y eso Pero te la vas a pasar muy bien aquí en mi equipo Te la vas a pasar súper bien ¿Así? Sí Yo feliz de llevarme a la Poderosa Al Team Natalia Muy bien Estoy muy contenta Exacto Venga Oye Leti ¿De dónde vienes? De Pereira Desde Pereira Muy bien Pues vamos a aprovechar Y le vas a mandar un saludo A todos tus amiguitos en Pereira Mira aquí a la cámara Mira ahí Diles Hola Pereira Hola Diles Hola soy Leti la Poderosa Soy Leti la Poderosa Y estoy en el Team Natalia Y estoy en el Team Natalia Eso Bien ¿Qué? ¿Estás listo? ¿Estás contenta? ¿Sí? ¿Te vas a ir a celebrar con tu familia? ¿Sí? Una cosita Sí Son buenísimas Me encantas mi amor Estoy muy feliz ¿Vale? Dale Venga Tira para allá Ven a decirles A tu copa ¡Vale a ti! Es una canción Que a los colombianos nos gusta mucho Que en pandemia cumplió un papel muy importante ¿Ah sí? Y es una canción como tú te diste cuenta De volver a los orígenes De volver a la ciudad donde se nació Tan tierna Y la cantó precioso Qué bueno que se quedó contigo Tan tierna Es que yo O sea Es que hay veces que sí O sea Dices bueno No hay de otra Ya Bye Sí, no puedo Ajá